Un año más, un año más. Bendito sea mi Padre Eterno. Hoy es 31 y lo vamos a celebrar con mucha alegría. Es un año en el que, pues sí, fueron muchas pruebas, muchas, muchas pruebas, pero aún así Dios no nos ha dejado, Él ha estado presente y vamos a recibir bien el año. Ahora, principalmente agradecer a nuestro Padre Eterno que nos haya dejado estar aquí y es una bendición grande, grande, grande. Pues así como el video anterior de la Navidad, hoy te voy a traer otro peinado sencillo que te puedes hacer. Súper fácil, súper rápido y no te la compliquen. Celebrando este precioso año nuevo, 2022. ¡Ay, Dios mío, ya es 2022! Ok, vamos a dar. ¡Gracias! 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 Bueno, pues se ha acabado el año y es algo muy, muy bonito sentir que terminamos el año con la presencia de nuestro Padre Eterno Y bueno, de verdad yo deseo que el próximo año tengas mucha energía para hacer las cosas que a Dios le agradan, para que todo te vaya bien, para que todos tus planes estén de la mano de Dios. Yo deseo que Dios te bendiga y te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, que te dé paz, que extienda su amor y te muestre favor, que Él te mire con agrado y de verdad te dé paz. Bendito sea, aleluya. Que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te provea, que vaya contigo, que siempre esté contigo. De mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría, Él te ama, Él te ama. Bendito seas, Padre mío. De verdad deseo, deseo, deseo que este día te la pases fenomenal. Que llores y tengas que llorar, eso es bueno. Hay tiempo para llorar y tiempo para reír. Si en estos momentos tienes el deseo de llorar a las personas que no están contigo, hazlo. Saca todo ese sentimiento y vamos para adelante. No te deprimas, dale tus cargas al Padre Eterno. Invítalo a tu corazón a que Él esté siempre contigo. Yo deseo que nuestro Padre Eterno te bendiga grandemente, como cada video lo he deseado. Y nos estamos viendo en enero. Tengo una temporada lista para ti. Me di a la tarea de investigar la luna y todas las cosas que nos pueden ayudar. Todo con la gracia de nuestro Padre Eterno. Así es que no te pierdas los videos. Martes y viernes estaremos sin fallar. Primeramente su nombre. Y si eres nuevo o nuevo, suscríbete, dale like y comparte. Nos estamos viendo en enero 2022. Primeramente su nombre. Que estés muy bien. Bendiciones grandes. Hasta luego. Mexicana, feliz año. Mexicana, feliz año.